¡Little Angel Español! ¡Auch! ¡Mi brazo! Está bien, no te asustes, no te asustes, no te asustes. Ya viene el doctor, no te preocupes, we-oh, we-oh, we-oh. La ambulancia viene al rescate, al rescate, al rescate. Rápido viene a curarte, we-oh, we-oh, we-oh. ¡Sí! ¡We-oh, we-oh, we-oh! Mientras vamos por el camino, el camino, el camino, un amigo se siente enfermito, we-oh, we-oh, we-oh. La ambulancia viene al rescate, al rescate, al rescate. Rápido viene a curarte, we-oh, we-oh, we-oh. ¡Mira! ¡Ayudemos a Bingo! We-oh, we-oh, we-oh. Está bien, no te asustes, no te asustes, no te asustes. Ya viene el doctor, no te preocupes, we-oh, we-oh, we-oh. La ambulancia viene al rescate, al rescate, al rescate. Rápido viene a curarte, we-oh, we-oh, we-oh. We-oh, 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 we-oh. ¡Ayuda! Creo que necesito un doctor. Está bien, no te asustes, no te asustes, no te asustes. Ya viene el doctor, no te preocupes, we-oh, we-oh, we-oh. La ambulancia viene al rescate, al rescate, al rescate. Rápido viene a curarte, we-oh, we-oh, we-oh. ¿Te sientes mejor? Sí, mucho mejor. Gracias, doctora. Está bien, no te asustes, no te asustes, no te asustes. Ya viene el doctor, no te preocupes, we-oh, we-oh, we-oh. La ambulancia viene al rescate, al rescate, al rescate. Rápido viene a curarte, we-oh, 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 we-oh. ¡Juan, anda, trae a papá! La ambulancia viene al rescate, al rescate, al rescate. Rápido viene a curarte, we-oh, we-oh, we-oh. ¡Mamá está herida! Esto ayudará, doctora. Gracias por ayudarme, doctora Sofía y conductor de ambulancia Juan. Vamos a jugar al doctor Juan, yo seré tu asistente. ¡Te voy a ayudar! Bueno, doctor, estás listo. Veamos quién es tu primer paciente. Al visitar al doctor, al doctor, te ayudará a sentirte mejor. Revisará pies, manos y mentón. Al visitar al doctor, al doctor. ¡Oh, no! ¡Está herido, Juan! ¡Oh! ¡Ah! ¡Buen trabajo, Juan! Veamos quién es tu siguiente paciente. ¡Achú! Me duele mucho la garganta, la garganta. Doctor, vea si está inflamada, inflamada. Si abro pie en la boca lo verá. ¡Que no puedo parar de estornudar! ¡Gracias, doctor! ¡Me siento mucho mejor! ¡Buen trabajo, Doc! ¡Estamos listos para tu siguiente paciente! Doctor, revise mi cabeza, mi cabeza. Me duele, está muy roja y quema, ay sí quema. Con un termómetro descubrirás si fiebre es lo que me está haciendo mal. ¡Oh, mi cabeza! ¡Muchas gracias, mi pequeño doctor! ¡Me pregunto quién será tu siguiente paciente! Doctor, ¿me puede revisar la rodilla? Me la golpeé después de caer de una silla. Parece que también me hice una herida. Doctor, ¿me puede revisar la rodilla? ¡Auch! Oye, doctor, me sanaste. ¡Gracias! ¡Veamos quién sigue! ¡Oh, debe ser Bingo! Doctor, revise a ver qué pasa, a ver qué pasa. Tendrá pulguitas o tal vez dolor de panza. Encontraste un clavo en su pata. ¡Buen trabajo, Bebé Juan! ¡Bebé Juan! ¡Sí! ¡Bravo, doctor! ¡Guau! ¡Buen trabajo, Bebé Juan! ¡Sí! ¡Doctor Juan, eres el mejor! ¡Astronautas Sofí y Bebé Juan! ¿Están listos? ¡Sí, Capitán! ¡Miren aquí! ¡Un centro espacial! ¡Genial! ¡Astronautas Sofí y Bebé Juan! ¡Un astronauta quiero ser! ¡Y el espacio ver! ¡Astronautas hay que ser! ¡Volvemos en un cohete! Ponte las botas, ponte los guantes Ponte tu traje y vámonos Astronautas hay que ser Volvemos en un cohete ¡Guau! ¡Mira ese cohete! ¡Guau! ¡Tripulación! ¡Tenemos una misión! ¿Sí que tú se miro? ¡Sí! ¡Guau! ¡El aire hay que flotar! Como si fuera el espacio Hacer trucos es genial Ser astronauta es genial ¡Oh no! ¡Oh no! Mis dulces flotan No quiero perderlos Astronautas hay que ser Volvemos en un cohete Muy bien equipo, completaron la misión Son los mejores astronautas ¿Listos para la siguiente misión? Hora del túnel de rocas ¡Sí! ¡Sí! El poete hay que explorar Hay mucho para observar Hacemos un gran equipo Hay tanto para ver y hacer Espérenos, que rápido Los astronautas rápido van Astronautas hay que ser Volvemos en un cohete La siguiente misión, pequeños astronautas ¿Están listos para despegar? ¡Sí! ¡Sí! Cinco, cuatro, tres, dos, uno ¡Despegue! Vamos al espacio exterior En este cohete A la luna y su estrella En este cohete Toma el timón de lado a lado Los astronautas podemos volar Astronautas hay que ser Volvemos en un cohete ¡Lo hicimos! ¡Qué maravillosos pequeños astronautas! ¡Estamos orgullosos de ustedes! ¡Sí! 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 Astronautas vimos hoy Hoy fue de lo mejor Astronautas vimos hoy Por el espacio exterior ¡Sí! ¡Guau! ¡Miren allá, chicos! ¡Guau! ¡Guau! ¡Un cohete de verdad! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya está listo! ¡Ajá! ¿Eh? ¡Helado! ¡Guau! ¡Ja, ja, ja, ja! Tengo una tienda de helados Una tienda de helados Tengo una tienda con muchos helados de color ¡Oh! ¡Oh! ¡Un helado rojo! ¡Por favor! ¡A la orden! ¡Ja, ja, ja! Tengo una tienda de helados Tengo una tienda con muchos helados de color ¡Un helado verde, por favor! ¡Enseguida sale! ¡Hazlo verde y azucarado! ¡Hazlo verde y azucarado! ¡Quiero un delicioso helado! ¡Hazlo verde y azucarado! ¡Quiero comer un helado! ¡Hazlo verde y azucarado! ¡Lo hago verde y dulce a la vez! ¡Rico helado! ¡Uno, dos, tres! ¡Preparado! ¡Ya encendió! ¡Un rico helado! ¡Ya salió! ¡Sí! ¡Mmm! ¡No, no, no, no! ¡Verdad no es! ¡Brócoli y frijoles tal vez! ¡Preparado! ¡Ya encendió! ¡Un rico helado! ¡Ya salió! ¡No está mal! Tengo una tienda de helados Una tienda de helados Tengo una tienda con muchos helados de color ¡Uno de banana split, por favor! ¡Por supuesto! ¡Hazlo amarillo y azucarado! ¡Quiero un delicioso helado! ¡Azlo amarillo y azucarado! ¡Quiero comer un helado! ¡Amarillo y dulce a la vez! ¡Rico helado! ¡Uno, dos, tres! ¡Preparado! ¡Ya encendió! ¡Un rico helado! ¡Ya salió! ¡No, no, no! ¡Amarillo no es! ¡Deliciosos pimientos tal vez! ¡Preparado! ¡Ya encendió! ¡Un rico helado! ¡Ya salió! ¡Puedo hacer el mejor helado! ¡Que jamás hayas probado! ¡Puedo hacer el mejor helado! ¡Colorido y muy bien! ¡Puedo hacer el mejor helado! ¡Puedo hacer el mejor helado! ¡Puedo hacer el mejor helado! ¡Hazloẩy! ¡Oooh! Soy la doctora de los ojos Miro que estén bien Soy la doctora de los ojos ¡Aquí vamos! Mira aquí, mira allí Mira, mira, lo haces bien Soy la doctora de los ojos Miro que estén bien Soy la doctora de los ojos ¡Aquí vamos! Mira aquí, mira allí Mira, mira, lo haces bien Los ojos son geniales Ellos todo ven Mira, mira bien Uno, dos, tres Los ojos son geniales Ellos todo ven Luces y colores Rojo, azul y verde ¡Esto es divertido! ¿Qué es eso? ¡Quiero ver! Soy la doctora de los ojos Miro que estén bien Soy la doctora de los ojos ¡Aquí vamos! Mira aquí, mira allí Mira, mira, lo haces bien Soy la doctora de los ojos Miro que estén bien Soy la doctora de los ojos ¡Aquí vamos! Mira aquí, mira allí Mira, mira, lo haces bien Probemos esto Mientras revisamos Juguemos a mirar Preparados, listos ya A jugar Mientras revisamos Mientras revisamos Juguemos a mirar Sabes qué hacer Sí, muy bien ¡Meo borroso! Probemos otra cosa Soy la doctora de los ojos Miro que estén bien Soy la doctora de los ojos ¡Aquí vamos! Mira aquí, mira allí Mira, mira, lo haces bien Soy la doctora de los ojos Miro que estén bien Soy la doctora de los ojos ¡Aquí vamos! Mira aquí, mira allí Mira, mira, lo haces bien Los anteojos bonitos son Nos ayudan a ver bien ¿Qué color te gusta más? ¿Qué es lo que ves? Los anteojos bonitos son Nos ayudan a ver bien ¡Cuántos colores lindos que hay aquí! Soy la doctora de los ojos Miro que estén bien Soy la doctora de los ojos ¡Aquí vamos! Mira aquí, mira allí Mira, mira, lo haces bien Mira, mira, lo haces bien El doctor ya está aquí Mira que bien ¡Sí! Hace que te sientas Súper, súper, súper bien ¡Sí! El doctor ya está aquí Sí, sí, sí Siempre te cuidaré Esta orejita Ya no tolera Ya no tolera El doctor ya está aquí Por ti ¡Sí! El doctor ya está aquí Mira que bien ¡Sí! Hace que te sientas Súper, súper bien El doctor ya está aquí El doctor ya está aquí Sí, sí, sí Siempre te cuidaré Tu corazón nace Bum, bum Bum, bum El doctor ya está aquí Por ti El doctor ya está aquí Mira que bien ¡Sí! Hace que te sientas Súper, súper bien El doctor ya está aquí Sí, sí, sí Siempre te cuidaré Esta medicina Te hará sentir mejor La doctora está aquí Por ti El doctor ya está aquí Mira que bien ¡Sí! Hace que te sientas Súper, súper bien El doctor ya está aquí El doctor ya está aquí Sí, sí, sí Siempre te cuidaré Ya estás mejor No más ¡Achú! La doctora está aquí Por ti El doctor ya está aquí El doctor ya está aquí Mira que bien ¡Sí! Hace que te sientas Súper, súper bien El doctor ya está aquí Juanán, es hora de ir al dentista Es hora de ir al dentista Te enseñaremos cómo es No hay por qué asustarse Muy divertido es Te van a observar los dientes Y los harán brillar Oh, es hora de ir al dentista Y va a ser genial No hay que temer 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 Un amigo es Tu turururuturu Amigo es Tu turururuturu Amigo es Tu turururuturu Amigo es Yo soy un dentista Y muy amable soy Es mi trabajo Y lo hago con amor Voy a ayudar a tus dientes Muy limpios quedarán Si quieres que los revise A mí has de visitar Dientes sanos Sonrisa feliz Observemos Abre tu boca lo más grande que puedas Así veré tus dientes y también tus muelas Observo cada uno, compruebo que esté limpio Lo cepillo muy bien, míralos resplandecer Boca abierta Dientes blancos Dientes blancos Aquí está, un cepillo de dientes Recuerda nuestros dientes, debemos proteger Cepíllalos cada día y muy limpios van a ser El dentista es nuestro amigo y muy divertido es Tener nuestros dientes limpios y que todos lo puedan ver Sonrisa feliz Sonrisa feliz Sonrisa feliz Sonrisa feliz Vamos al dentista, Juan Vamos ahora Vamos ahora Vamos ahora Vamos ahora Lo logramos Oh cariño, tienes fiebre No te preocupes, la doctora hará que te sientas mejor Siguiente, Sofía Por aquí, por aquí veré que estés bien No temas que son rayos X y no duelen Con esta cámara puedo ver tus huesos Veré si hay algo mal y arreglaremos eso Tú, tú, lo hiciste, lo hiciste bien Tú, 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 lo hiciste, qué valiente Buen trabajo, Sofía Puedes elegir cualquier cosa de aquí Ahora veamos a Jacob Por aquí, por aquí, párate aquí Párate derecho, veré tu talla y peso Esta balanza, dirá cuánto pesas Ya casi terminamos y seguirás jugando Tú, tú, lo hiciste, lo hiciste bien Tú, tú, lo hiciste, qué valiente Fuiste muy valiente, Jacob ¿Te gustaría tomar un juguete? Ajá, 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 ajá ¡Un cañón! Anita, tu turno ¿Anita? Por aquí, por aquí no hay por qué temer Oiré tu corazón y veré que esté bien Oiré tu corazón y veré que esté bien Escuchas ese bum bum, es tu corazón Cuando juegas ese bum bum, más rápido va Tú, tú, lo hiciste, lo hiciste bien Tú, tú, lo hiciste, qué valiente Tienes un corazón muy sano Elige algo ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Ok, Charlie, es tu turno Por aquí, por aquí, veré que estés bien Con esta crema el dolor va a desaparecer No va a doler nada y estarás mejor En esa caja de ahí hay algo para ti Tú, tú, lo hiciste, lo hiciste bien Tú, tú, lo hiciste, qué valiente Como nuevo, eres un niño muy valiente Ahora elige un juguete ¡Wow! ¡Un robot! ¡Oh! Y ahora es el turno de Bebé Juan Cariño, te ayudaría que te sientas mejor Por aquí, por aquí no hay por qué temer Yo te voy a revisar y veré que estés bien Estás con fiebre, ya sé qué hacer Esta medicina te hará sentir muy bien Tú, tú, lo hiciste, lo hiciste bien Tú, tú, lo hiciste, qué valiente Bebé Juan, eres un gran paciente ¿Qué te parece un juguete por ser tan valiente? ¡Oh! ¡Avión! ¡Avión! ¡Chau, chau! ¡Ojo, bebé! Ya te ves mucho mejor ¡Hola, chicos! ¿Saben a qué se dedica el papá de Carlitos? ¡Es científico! Yo soy un científico, un científico, un científico Yo soy un científico y esto hago yo Hago mezclas con burbujas, con burbujas, con burbujas Hago mezclas con burbujas, en tubos las pongo yo Veamos qué hace el papá de Anita ¡Es astronauta! Soy un astronauta, astronauta, astronauta Soy un astronauta y esto hago yo Zip, zip, zip en mi cohete, en mi cohete, en mi cohete Zip, zip, zip en mi cohete por el espacio muy veloz Veamos qué hace la mamá de Jacob ¡Es veterinaria! Soy veterinaria, veterinaria, veterinaria Soy veterinaria y esto hago yo Yo cuido a tus mascotas, tus mascotas, tus mascotas Yo cuido a tus mascotas, las hago sentir mejor Y ahora veamos qué hace el papá de Gwen ¡Es constructor! Yo soy un constructor, un constructor, un constructor Yo soy un constructor y esto hago yo Bam, bam, bum, bum, con mi martillo Bam, bam, bum, bum, bam, bum, bum Bam, bam, bum, bum, con mi martillo Y hago casas de todo tipo Veamos qué hace la mamá de Sophie ¡Es doctora! Yo soy una doctora, una doctora, una doctora Yo soy una doctora y esto hago yo Y escucho tus latidos, tus latidos, tus latidos Y escucho tus latidos, te mantengo bien sanito Veamos qué hace el papá de Mía ¡Es bombero! Yo soy un bombero, un bombero, un bombero Yo soy un bombero y esto hago yo Apago el fuego con mucha agua, mucha agua, mucha agua Apago el fuego con mucha agua, lo tengo bajo control Veamos qué hace la mamá de Billy ¡Es dentista! Soy una dentista, dentista, dentista Soy una dentista y esto hago yo Te reviso bien los dientes Abre bien, abre bien Te reviso bien los dientes Los protejo de una infección Veamos qué hace el papá de Juan ¡Es músico! Yo soy un músico, un músico, un músico Yo soy un músico y esto hago yo Toco y canto la la la, la la la, la 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 Toco y canto la la la, con mucho amor ¡No hay problema! Juan, es hora de ir al doctor ¡No hay problema! Doctor Dino, hay que revisarlo en el Dino Hospital, seguro que va a estar muy bien con Doctor Dino. ¡Hola, Juan! Señor Dino está aquí para ver al doctor. ¡Oh, ya veo! Soy Doctor Dino, vengo a ayudar, para ver si estás bien te debo revisar. Miremos por aquí y luego por allá, para ver si estás bien te debo revisar. Está bien fuerte y alto y se le ve muy bien. Revisando puedes ver que este es sano. Bebé Juan, bebé Juan, ahora te toca a ti, te voy a revisar. Juan está bien alto, está comiendo bien. Revisando puedo ver que estás bien. ¿Qué? Tus ojos, tu pecho, para ver si estás bien te debo revisar. Tus ojos ven perfecto, tu corazón va bien. Solo hay que revisar muy bien te debo revisar. Bebé Juan, bebé Juan, ahora te toca a ti, te voy a revisar. Escucha tus latidos, se oye todo bien. Solo hay que revisar, valiente eres. Toma unas gotitas, toma unas gotitas, esto lo hará más fuerte frente a las bacterias. No te enfermarás y muy fuerte estarás, tu salud mejorará, las gotitas tomarás. Bebé Juan, bebé Juan, bebé Juan, y muy fuerte estarás, bebé Juan. Toma unas gotitas y unas pegatinas, muy fuerte y sano tú estarás sin bacterias. ¡Has crecido mucho! ¡Felicitaciones! ¡Tino Palita también! ¡Oh! ¡Ya, ya, ya, ya! Bebé doctor, du, 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 du la luz al dolor, bebé doctor, du, du, du. Júrate, sí, 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 sí. Un bebé Juan, te queremos. Doctor, ¿puedes ayudarme? Me lastimé la rodilla Doctor, ¿qué puedo hacer para sentirme bien? El doctor pondrá una curita y todo estará bien Gracias, doctor ¿Qué sigue? Bebé, doctor, dile adiós al dolor Bebé, doctor, curate, sí, sí, sí Doctor, bebé, te queremos Doctor, ¿puedes ayudarme? No me siento tan bien Doctor, ¿o qué puedo hacer para sentirme bien? Dice que tomes tu sopa y descanses bien Gracias, doctor ¿Qué sigue? Bebé, doctor Doctor, ¿puedes ayudarme? No me accidenté ¡Auch! Doctor, ¿o qué puedo hacer para sentirme bien? El doctor cura la herida y la desaparece ¡Sí! ¡Sí! ¡Fiu! ¡Gracias, doctor! Bebé, doctor Dile adiós al dolor Bebé, doctor Curarte, sí, sí, sí Doctor, bebé, te queremos Doctor, me puede ayudar Es tiempo de mi chequeo ¡Sí! Doctor, ¿o qué hacer para saber que estoy bien? Revisa tu peso y tu talla Y dice que estás bien ¡Gracias, doctor! ¡Gracias, doctor! ¿Qué puedo hacer? Estaré muy bien Vas a sentir un pincho y luego jugarás Bebé, doctor Dile adiós al dolor Bebé, doctor Curarte, sí, sí, sí Doctor, bebé, te queremos Trabajamos Trabajamos tú y yo Tú en tu auto y también yo Trabajamos sin parar Trabajando y ayudando es genial ¡Helado, helado, helado! Conduciendo mi camión La campana suena hoy Vendiendo helados ricos y coloreados ¡Me encanta mi camión! ¡Sí! Conduciendo y reciclando Los envases voy separando Plástico o latas, vidrio también Se podrán usar otra vez ¡Helado! ¡Wow! ¡Bow! ¡Mmm! Este, por favor ¡Sí! ¡Sí! Sí Trabajamos tú y yo, tú en tu auto y también yo, trabajamos sin parar, trabajando y ayudando es genial. Conduciendo mi camión, curando animales voy, si tienes un perrito que no se siente bien, soy veterinaria y lo curaré. Conduciendo mi tractor, regando las plantas voy, cuando el sol brilla en lo alto y las flores tienen sed, con agua frescarás, regaré. ¡Oh no! ¡Puedo ayudar! Trabajamos tú y yo, tú en tu auto y también yo, trabajamos sin parar, trabajando y ayudando es genial. Todos trabajamos hoy y aprendimos de otros, trabajamos sin parar, trabajando y ayudando fue genial. ¡Wow! ¡Una estación de bomberos, bebé Juan! ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a la estación de bomberos! ¡Wow! 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 ¡Ven conmigo, Juan! ¡Veamos el camión de bomberos! ¡Bombero, bombero! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Cómo estás? ¡Bombero, bombero! ¿Qué es esto? ¡Una manguera, una manguera! ¡Eso es! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Cómo estás? ¡Bombero, bombero, bombero! ¡Bombero, bombero! ¡¿Qué es esto? ¡Una escalera, una escalera! ¡Eso es! ¡Mira esto! ¡Wow! ¡Wow! ¡Sí! ¡Oh! ¡Sí! ¡Bombero, bombero! ¡Bombero! ¡Bombero! ¡¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Cómo estás? ¡Bombero, bombero! ¡¿Qué es esto? ¡La sirena, la sirena! ¡Eso es! ¡Ja, ja! ¡Mira estos botones! ¿Quieres presionarlos? ¡Bombero, bombero! ¡Bombero, bombero! ¡¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡¿Cómo estás? ¡Bombero, bombero! ¡Bombero, bombero! ¡¿Qué es esto? ¡Un uniforme, un uniforme! ¡Eso es! ¡Ja, ja, ja! ¡Tengo una idea! ¿Quieren vestirse con un uniforme de bombero? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Están listos? ¡Listos! ¡Bomberos, bomberos! ¿Dónde están? ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡¿Cómo estás? ¡Bomberos, bomberos! ¡Quieren manejar! ¡Sí queremos! ¡Sí queremos! ¡Queremos manejar! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Atención, por favor! ¡El equipo de bomberos va a una nueva misión! ¡Sí! ¡Niños! ¡Vengan aquí! ¡Sí! ¡Hoy seremos trabajadores de la construcción! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Hora de derrumbar esos edificios! ¡Sí! ¡Qué bueno es derrumbar si nos protegemos bien! Guantes, guantes hay que usar ¡Ahora juntos a excavar! ¡Todos juntos construir! ¡Vamos a construir! ¡Construimos juntos! ¡Tú y yo! ¿Quién quiere excavar unos ochos? ¡Qué bueno es excavar si nos protegemos bien! ¡Con cuidado hay que andar! ¡Trabajar juntos es genial! ¡Todos juntos construir! ¡Vamos a construir! ¡Construimos juntos! ¡Tú y yo! ¡Genial! ¡Construyamos algo maravilloso! ¡Sí! ¡Construir es genial si nos cuidamos bien! ¡Casco, casco, casco hay que usar ¡Para protegernos bien! ¡Todos juntos construir! ¡Vamos a construir! ¡Construimos juntos! ¡Construimos juntos! ¡Tú y yo! ¡Sí! ¡Fantástico! ¡Fantástico! ¡Lo han hecho tan bien! ¡Construir es genial si nos cuidamos bien! ¡Todos juntos construir para protegernos bien! ¡Todos juntos construir! ¡Vamos a construir! ¡Construimos juntos! ¡Tú y yo! ¡Sí! 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 ¿Están listos para conocer a nuestros héroes del vecindario? ¡Sí! ¡Oh! ¡Trabajamos en el vecindario! ¡Ayudamos tú y yo! ¡Trabajamos en el vecindario! ¡Ayudamos tú y yo! ¡Ayudando a los demás! ¡Soy un trabajador de la construcción! ¡Listos! ¡Construimos y excavamos juntos cada día! ¡Construimos y excavamos y lo hacemos bien! ¡Ayudando a los demás! ¡Súper! ¡Listos! 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 ¡Gracias! ¡Listos! Vengan amigos, vamos a jugar a un nuevo juego. ¡Es muy fácil! ¡Les mostraré! Primero tomen los mangos, luego pongan la cuerda detrás de ustedes Prepárense, muevan la cuerda y salten ¡Genial! ¿Listos para empezar? Toma la cuerda y ponla detrás de ti Concéntrate muy bien y salta una y otra vez No olvides que la cuerda no debes pisar Hasta que quieras parar ¡Muy bien, Sofía! ¿Les gustaría ver el video? ¡Sí! Saltar con un amigo es mucho más genial Trabajando juntos se divierten más Salten una y otra vez sin parar Hasta que no puedan más ¡Ja, ja, ja! Es muy divertido, ¿no? ¡Ja, ja, ja! No olvides tu gorra, Anita Coloca dos amigos tomando la cuerda Porque con más personas es más divertido Salta con cuidado Porque tu sombrero puede salir volando ¡Guau! ¡Ese es el reto de la serpiente! ¡Muy gracioso! Tomen bien la cuerda Hagan muchas ondas Y pueden pedirle ayuda a un amigo Salta hasta que parezca que quieres bailar ¡Qué divertido estás! ¡De nuevo! ¿Están listos para el siguiente reto? ¡Sí! La cuerda va en el suelo Y como un reloj Va girando y a tiempo hay que saltar Salta de arriba abajo sin parar Hasta no poder más ¡Ja, ja, ja! Estas son muchas vueltas, bebé Juan Para el último reto Los cinco van a saltar Y yo voy a mover la cuerda junto a un amigo ¡Sí! Y si ayuda no puedes encontrar A un arco en tu cuerda puedes atar Tómense las manos, salten Uno, dos, tres Hasta no poder más Esos fueron grandes saltos en equipo ¡Felicitaciones! 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 El más delicioso soy, el más rico soy yo, yo, yo El más rico, el más gracioso, el más precioso soy yo Broc, broc, brócoli, pequeño, lindo, así soy yo Crujiente y sabroso siempre soy Mmm, mmm Broc, broc, brócoli, brillante y súper verde soy Muy pomposo, pruébame y verás Mmm, soy un brócoli No lo creo Soy jugoso y delicioso Vegetales deliciosos son, el más rico soy yo, yo, yo El más rico, el más gracioso, el más delicioso soy yo Vegetales deliciosos son, el más rico soy yo, yo, yo El más rico, el más gracioso, el más delicioso soy yo To, to, tomate Rojo, redondo y jugoso soy Estoy en el ketchup, soy muy rico, sí Mmm, mmm To, to, tomate Súper rápido crezco yo En la pasta soy muy sabroso Mmm, mmm Soy de un tomate Groc, roc, 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 roc No, yo soy el más dulce Vegetales deliciosos son, el más rico soy yo, 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 yo El más rico, el más gracioso, el más delicioso soy yo Sa, sa, zanahoria, dulce y crujiente soy A los conejos les encanto, sí Sa, sa, zanahoria, roja, naranja, morada también Soy rico y saludable para ti Zanahoria soy No, no es así, el maíz es el más rico Vegetales deliciosos son El más rico soy yo, yo, yo El más rico, el más gracioso El más delicioso soy yo Ma, ma, maíz Comerme divertido es Hago palomitas de maíz Ma, ma, maíz Con las manos los puedes comer Ven y prueba hay para todos Mmm, mmm, soy un maíz Eh, el hongo está aquí Vegetales deliciosos son El más rico soy yo, yo, yo El más rico, el más gracioso El más delicioso soy yo Oh, oh, hongo soy Suave y esponjoso, sí Soy como un paraguas, pruébame Mmm, mmm Oh, oh, hongo soy En el bosque me encontrarás Ponme en tu pizza y verás Mmm, mmm Un hongo soy Y niños, ¿cuál es tu vegetal Más rico? ¡Más horrible! ¡Suscríbete al canal!